La prensa, tengan todos muy buenas tardes. Este día estamos presentando y haciendo entrega a las autoridades correspondientes de una incautación de droga que realizó la Fuerza Naval de El Salvador, la Marina Nacional de El Salvador, por medio de la Fuerza de Tarea Naval Tridente. El evento de la ubicación de estas personas y la droga se llevó a cabo a las 20, 20 horas, 8 de la noche, con 20 minutos, del día martes 19 de marzo. Eso fue a 490 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo. Para tener una idea en kilómetros de cuánto es esa distancia, son 907 kilómetros de la costa salvadoreña. La situación que se vivía en ese momento es que venían dos embarcaciones que zarparon de manta en Ecuador y luego en determinado lugar del mar abandonaron las embarcaciones, trasladaron la droga a otra embarcación de origen o fabricación mexicana, la cual llevaba tres tripulantes a recoger la droga junto con los tripulantes de las otras dos embarcaciones que dejaron abandonadas. A bordo, en total, son nueve personas, seis de nacionalidad ecuatoriana y tres de nacionalidad guatemalteca, que son los que llegaron a traer la droga. Uno de ellos, de los guatemaltecos, ya había estado detenido en el año 2021 por un caso que lo involucraron con 630 kilos de cocaína. Y estuvo un tiempo detenido y luego salió y ahora lo volvemos a encontrar en las mismas actividades. La cantidad de droga que se ha contabilizado venían 50 bultos y en esos 50 bultos se han contabilizado. Todavía falta que la fiscalía y la policía saquen uno por uno porque nada más por cada bulto, se contó lo que trae un bulto así, sin abrirlos y luego están todos del mismo tamaño, excepto dos que venían un poco diferentes. Pero en total vienen 1.480 kilos de droga. Y eso en dinero suman 37 millones de dólares. Desde el primero de junio del año 2019, que entró como presidente de la República el señor presidente Nayib Bukele, el Gabinete de Seguridad ha incautado un total de 33.7 toneladas de diferentes drogas, mayormente cocaína, que en dinero son 831.4 millones de dólares. También en ese periodo se han ubicado 160 personas relacionadas con narcotráfico. Durante el régimen de excepción, se dan que este día, por cierto, se están cumpliendo dos años que entró en vigencia el régimen de excepción y durante ese régimen de excepción, se han incautado 14.9 toneladas de diferentes drogas. Los nombres y las nacionalidades de las personas ubicadas en cuanto a los ecuatorianos son Jairo Leonardo Lucas Hernández, Oscar Mero Zambrano, Anthony Alexander Castro, Lindbergh Fabricio Ceballos, Carlos Roberto Cedeño y Víctor Hugo Macías. Ellos son las personas de nacionalidad ecuatoriana. Los guatemaltecos corresponden a José Alberto Linares Méndez, Néstor Stiver García Abauta y Eric Hipólito Cantero Alcántara. Son las personas que han sido ubicadas. El trabajo que realizamos en conjunto en el Gabinete de Seguridad con la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil en sus diferentes direcciones, es la que hace posible que los salvadoreños continuemos combatiendo el narcotráfico, tanto a nivel interno como a nivel internacional y de esta forma continuamos apoyando a la comunidad internacional para evitar que todas estas drogas que tanto daño le generan a la sociedad logren llegar a su punto final para que sean consumidos por los ciudadanos. Nos mantenemos 24-7. En esta incautación, el buque con el cual hicimos toda la operación permaneció navegando por 44 días. No son operaciones tan sencillas porque la única manera que nosotros podemos tener este éxito es permaneciendo las 24 horas del día en la zona. Y eso es lo que hace posible más todo el trabajo técnico que se lleva a cabo con la Policía Nacional Civil y también el apoyo de la Fiscalía General de la República. Le decimos a todos los salvadoreños que no solamente estamos trabajando como Gabinete de Seguridad las 24 horas del día en nuestro territorio, en todo el territorio nacional, sino también lo hacemos en nuestro mar territorial y también, como repito, colaboramos con la comunidad internacional para evitar que se vayan formando grupos de apoyo a los narcotraficantes. En este caso, nosotros podemos ver cómo estos tres ciudadanos guatemaltecos en conexión con los ecuatorianos estaban realizando esa operación de narcotráfico. Y nosotros hemos tenido la delicadeza o el cuidado de evitar que salvadoreños se involucren en el narcotráfico internacional. Y esto ha sido a través del trabajo que se ha estado realizando desde que entró en vigencia el Plan Control Territorial. Somos la única marina desde Panamá hasta México con la capacidad de poder realizar operaciones de este tipo en alta mar y ser exitoso. Y esto, obviamente, es por el compromiso del señor presidente de la República de colaborar con la comunidad internacional y también proteger nuestro territorio de todo este tipo de crímenes que tanto daño le hacen a la sociedad. Damos espacio a las preguntas por parte de la prensa. Gracias. 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 Gracias.